hola qué tal amigos les voy a mostrar un poco de lo que ceno todos los días es este queso no sé si puede salir la marca bueno que salga ahí está la marca es un queso que tiene mucha grasa me encanta porque su contenido de azúcares totales es cero su contenido de hidratos de carbono es cero entonces yo diría que es como cetogénico porque porque nuestro cuerpo va a tener que aprender a usar grasas de este queso y de todo lo que como entonces aquí estoy viendo que la mitad de este queso es grasa bueno pues vamos a comernos un buen pedazo es muy fácil amigos un buen pedazo de queso lo ponemos en un plato lo metemos al microondas y nos va a quedar un queso un bien amigos la grasa es importante en la dieta cetogénica de hecho debe ser el 80% de sus calorías más o menos una tercera parte de su dieta una cuarta parte deben ser proteínas pero recuerden que las proteínas tienen la mitad de calorías quizá un poco menos que las grasas entonces hagan de la grasa en la mayor parte de su dieta durante los siguientes vídeos voy a hablar de las fuentes de grasa que les van a resultar mejor que van a ser más saludables y recuerden no consumir proteína en exceso la proteína en exceso el cuerpo la va a utilizar de pretexto para construir hidratos de carbono que es justamente lo que estamos editando amigos muchas gracias por compartir este vídeo si les pareció útil y buen provecho